J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Seg, seg, seg! ¡Branc! Pues mírenlo, pues mírenlo que están demasiado pesados Pues mírenlo, pues mírenlo ¡Serena, Serena! La buena, la buena. Los que están demasiado peñados. El ídolo, el ídolo. ¡Vamos! ¡Rabrón! Ponte alDS Afecto. Ponte alDS Qué rejo, nos lloran como anticuerda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!